El general Quiroga avanzaba en coche hacia la muerte. Habían pasado 25 años de la Revolución de Mayo y el país todavía se desangraba en luchas internas. El viaje era fundamental para las provincias del interior. Facundo buscaba la paz y soñaba con una constitución que uniera a todo el país bajo el signo federal. Pero para sus enemigos no es más que un tirano de tierra adentro, la sombra de una patria grande y feroz que obstruía el camino a la civilización. Por eso la orden era clara. El sueño de Quiroga debía morir en Barranca Yaco. La noche anterior a la emboscada, Facundo había sido advertido pero aún así prefirió seguir camino. Facundo murió bajo las balas del capitán Santos Pérez, pero también víctima de su propio coraje. Con la muerte del caudillo, la patria se volvió un escenario sombrío. Argentina recién tendría una constitución 18 años más tarde. Sin embargo, el grito de Facundo seguiría vivo por mucho tiempo como el símbolo de un pueblo que lucha por su propio proyecto. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra. El sueño de una patria grande y americana que resiste todos los vientos de la historia. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra.